Quiero compartir uno de los capítulos de uno de mis libros o del libro Cómo conquistar el corazón de Dios que tiene que ver precisamente con el tema de la alabanza y la adoración Y yo encuentro en la Biblia varios versículos en donde habla acerca de la clase de persona que Dios está buscando Y quiero que se lo imaginen porque desde niño yo me imaginaba a Dios buscando como dice y lo leo en la palabra En Segunda de Crónicas 16.9 el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles Entonces Dios es un Dios obviamente una persona enamorada de nosotros Es una persona que está buscando gente que conquiste en su corazón Y una de las cosas que Dios está buscando es precisamente esta Personas que le sean fieles Pero encuentro otro versículo en Juan capítulo 4 en donde dice que Dios está buscando adoradores Entonces los ojos del Señor están buscando en este momento aquí en comunidad de fe En primer lugar personas fieles Pero en segundo lugar Él está buscando adoradores En tercer lugar encuentro en Proverbios 26 que Dios está buscando hombres y mujeres dignos de confianza Dice muchos se dicen ser amigos fieles Pero quien podrá encontrar uno realmente digno de confianza Y eso nos muestra que son escasos Pero esa es la clase de hombre y de mujer que Dios está buscando Personas dignas de confianza, personas de palabra, personas que cumplen su palabra Personas que le dicen a la esposa te voy a amar toda la vida y cumplen su palabra Pero en cuarto lugar Dios está buscando personas, hombres y mujeres de oración Es aquí el capítulo 22 versículo 30 dice Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos Y luego encuentro unas palabras muy tristes Pero no encontré a nadie El contexto de Ezequiel nos habla acerca de que la nación de Israel estaba en pecado Pero no sólo la nación de Israel sino también los líderes, los sacerdotes Y debido a esto era inevitable las consecuencias Pero sabían ustedes que nuestro Dios de gracia y de misericordia extiende su mano E impide que las consecuencias que el mundo merece por su pecado se realicen Pero llega un momento en el cual Dios ya no puede hacer nada Y su mano es quitada y esto fue lo que pasó en este momento Pero luego dice una cosa, pero busqué a una persona con una sola persona Era suficiente para salvar a toda la nación Y encuentro palabras bien tristes de parte de Dios Dios dice y no encontré a nadie Cuando yo leí ese versículo yo le dije al Señor cuenta conmigo Cuando necesites alguien para orar cuenta conmigo Si tienes que despertarme, si tienes que alejarme de un partido de básquetbol O lo que sea cuenta conmigo Porque Dios está buscando en primer lugar personas fieles En segundo lugar adoradores En tercer lugar personas de palabra Y en cuarto lugar personas de oración Y sé que hay más versículos en donde nos habla acerca de la clase de persona Que Dios está buscando Pero luego encuentro este versículo en Hechos 13, 22 Donde Dios dice He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón Imagínense eso Muchos versículos en donde Dios dice Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando Y luego dice He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón Y yo he querido ser esa clase de persona Yo he querido ser esa persona que Dios está buscando Y sigue diciendo allí Él hará todo lo que yo quiero Entonces cuando yo leí esto Yo dije ¿Qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Porque yo quiero hacer lo mismo Y yo veo que en primer lugar La prioridad de David fue la presencia de Dios El momento en el cual David fue coronado como Rey de Israel Lo primero que él hizo fue buscar el arca del pacto Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios Se manifestaba en donde estaba el arca del pacto Y por eso lo primero que él quería en su vida En su nación era la presencia del Señor Pregunto ¿Es la presencia de Dios su prioridad? Porque para muchos no lo es Cuando nosotros iniciamos nuestra iglesia Hace ya 26 años Lo iniciamos porque Yo estoy seguro que lo que Dios quería hacer O lo que Dios está haciendo hoy En el lugar de su presencia Él quería hacerlo en la iglesia en donde yo estaba Pero no estaban dispuestos Y Dios tuvo que buscar a un cualquiera Un atolondrado por ahí Y me encontró a mí Y dijo quiero que comiences una iglesia Y me emocioné Pero yo aunque no lo crean Soy muy introvertido Soy muy tímido Soy temeroso como ser humano O sea en mi carne soy así No por eso cuando muchos me van a recoger al aeropuerto Esperan encontrar el gran hombre de Dios Y salgo yo y me miran y dicen Y no hay nadie más No esto es lo que hay Y luego dicen Pero es que usted no es el mismo allá arriba No es la gracia del Señor Y si así soy hoy Imagínense hace 26 años Era un hombre muy temeroso Y cuando Dios me dijo que iniciara la iglesia Yo estuve emocionado Y vamos a empezar la iglesia Y al comienzo tenía la fe de David ante Goliat Pero cuando ya vi la realidad Porque nosotros somos o soy hijo de misionero Y éramos muy pobres No teníamos nada No teníamos edificio No teníamos plata No teníamos nada Y cuando me di cuenta de la realidad Estaba a un mes de iniciar la iglesia Me asusté Pero en ese momento Dios me habló Y recuerdo que me habló en la esquina De mi habitación Y me dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso O en otras palabras Todo saldrá bien Por eso nuestra iglesia se llama El lugar de su presencia Porque es una manera de profetizar Esa palabra que Dios nos dio Ahora cuando Dios le habló a Moisés Y le dio este versículo Unos versículos antes Dios le dijo Mira Moisés Te voy a dar lo que te prometí Y quiero que piensen en el caso de ustedes No te voy a dar la empresa que te prometí Te voy a dar ese carro que te prometí Te voy a dar esa esposa como te lo prometí Oye te voy a dar todo lo que te prometí Pero yo no iré contigo Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés Y sabe que muchos dirían Ah bueno está bien Con tal de que me case Con tal de que tenga plata Con tal de que sea feliz Está bien Pero esas son las pruebas de Dios A veces Dios nos pone trampitas en el camino Para ver cuál es nuestra respuesta Y tristemente yo conozco muchas personas Que cuando Dios les promete dar Los deseos de su corazón Ellos dicen amén, amén, amén Pero yo no iré contigo No, no me importa Lo importante es ese sueño Que siempre he querido Pero no Moisés Moisés dijo Si tú no vas conmigo No iré Y eso conquistó el corazón de Dios Pasión por su presencia ¿Es usted una persona apasionada Por la presencia del Señor? ¿O está usted dispuesto a negociar A hacer concesiones? Porque ante esa respuesta Dios le dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Pero no sólo eso En el versículo siguiente Le dice las palabras Que yo más anhelo oír Y es te considero mi amigo Moisés fue amigo, Moisés fue amigo de Dios Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Dice el Salmo 22, 30 y la santidad en la hermosura de su santidad Y por eso todos los domingos o todos los fines de semana Dios se levanta temprano y se va para la iglesia ¿Sabían eso? Porque le encanta la alabanza Y entonces él un domingo en la mañana se va a todas las iglesias en Quito ¿Y sabe por qué? Porque le toca No porque quiere Y está ahí sentado aburrido Esa canción ya me la sé Esa ya me la sé ¿Y por qué le toca? Porque él puso un versículo por ahí donde dice Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Allí estaré Pero luego dice Y me voy para comunidad de fe ¿Por qué? Porque busca iglesias En donde la presencia de Dios Es la prioridad Y como este es un congreso de alabanza y oración Mañana les voy a hablar mucho acerca de ese tema Porque me fascina Pero la primera prioridad de David fue la presencia del Señor Lo primero que hizo David para conquistar a Dios fue que su prioridad fue la presencia de Dios Lo segundo su pasión fue la casa de Dios Y yo pregunto ¿Cuál es su pasión? Porque hoy hay mucha gente apasionada por el deporte Otros son apasionados por la comida Otros son apasionados por las novelas coreanas Imagínense eso Aquí en Quito también Se les metió ese demonio Nada Entonces muchos tienen pasiones Pero la pasión de David fue la iglesia La casa del Señor La casa del Señor Y lo voy a leer Salmo 27.4 Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo es Vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo También el Salmo 69.9 dice El celo por tu casa me consume Y en otra traducción en inglés No lo tengo aquí Pero cambia la palabra celo Por pasión La pasión por tu casa me consume En el Salmo 92.13 dice Florecerán los que están plantados En la casa del Señor Pregunto ¿Está usted plantado? ¿O es usted simplemente un asistente? Porque hoy en muchas iglesias Hay demasiados asistentes Si usted está plantado Usted asiste a las células ¿Cómo se llaman las células acá? Células Si usted no asiste a las células Usted es un ¿qué? Asistonto, asistente ¿Pero sabe qué es el problema De un asistente? Que las mismas multitudes Que siguieron a Jesús Porque los sanó Porque les dio comida Porque los bendijo Después fueron los que gritaron Crucifíquenlo Y eso es lo que sucede Con los asistentes Se ha comprobado que el agua Por más limpio Por más puro que es Que es Si lo dejo en reposo Aquí quieto Durante más de tres años Se pudre Lo mismo sucede Con cristianos Que no hacen nada Tan podridos Huelen Ediondoj Ahí llegó la hermana podrida Bienvenida ¿Y saben por qué? Porque no hacen nada Entonces al comienzo Los asistentes Vienen porque Uy es que El pastor David Es el mejor predicador Del mundo Es que la alabanza Aquí Wow Ese fondo Mientras uno canta Lo van llevando A uno A una historia Y eso me toca Me quebranta Si Pero usted no se puede Quedar allí Porque si no Después usted va A crucificar A los pastores A la alabanza A la iglesia Y al Señor Jesucristo Por eso la Biblia dice Florecerán Los que están Plantados Eso quiere decir Que son raíces Profundas Hoy hay mucho cristiano En colombiano Se dice Matera No sé si aquí O se dice Maceta Si conocen Maceta Mucho cristiano Maceta Que quiere decir eso Que están en una maceta Quizás una maceta Grande Pero están ahí En la maceta Entonces van a la iglesia De la moda Cuando la moda Es comunidad de fe Está lleno De esas macetas Pero si surge otra Se van para allá ¿Por qué? Porque nunca echan Raíces Si comparamos esto Con el matrimonio Con el matrimonio Son esos hombres Que aman a la esposa Pero no echan raíces ¿Por qué? Porque ¿Qué tal pase una más bonita? ¿Qué tal conozca una que Hay que me llene? No tienen raíces Y son personas que nos van a traicionar en el futuro Está usted plantado en la casa del Señor En tercer lugar Lo otro que hizo David Para conquistar el corazón de Dios Fue tener un corazón de servicio ¿Sabían ustedes que la primera vez Que la Biblia menciona a David Lo encontramos cuidando el rebaño de su papá? Es decir, sirviendo Es usted un servidor dentro de la iglesia Porque no sólo se trata de estar comprometido con la visión No sólo se trata de echar raíces profundas en la iglesia Se trata también de servir En nuestra iglesia tenemos 1800 servidores cada fin de semana Y los rotamos O sea, el que sirvió este fin de semana La próxima semana no sirve Sino como tres semanas después Para poder darle oportunidad a que todos sirvan Y la razón es Porque los que sirven Son los que prosperan Son los que florecen Cuando nosotros establecimos la estrategia celular A mí se me ocurrió una idea Que creía que era una idea brillante Y era copiando lo que hacían los mormones No sé si saben lo que hacen Los mandan como misioneros dos años Y luego a partir de ese tiempo Ya no tienen que servir más Simplemente asistir a la iglesia A mí me pareció una idea brillante Dos años totalmente comprometidos Sirviendo en la casa del Señor Y luego simplemente disfrutar la iglesia Prosperar financieramente Amar a la esposa Cuidar a la familia Yo pensé que era una idea brillante Pero luego esos que yo veía brillante Pero luego esos que yo veía brillando En la iglesia Que eran apasionados por Dios Que se asentaban al frente Que prosperaban financieramente Que tenían los mejores hogares De repente ya no estaban prosperando Ya no brillaban Y comencé a preguntar ¿Qué pasó con esta familia? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con esta mujer? Y me dijeron Figúrate Que desde que dejaron de servir Se han alejado del Señor Desde que dejaron de servir Comenzaron a tener problemas En el matrimonio Yo decía Pero es absurdo Tenían más tiempo Para alegrar a su esposa Desde que dejaron de servir Comenzaron a tener problemas financieros Pero no entiendo Se supone Que tenían tiempo Para trabajar Y hacer plata Y ahí entendí Que el servicio a Dios Es toda la vida ¿Por qué? Porque Dios lo dice La primera vez Que encontramos a David En la Biblia Está sirviendo Pero ojo No solo se trata de servir Sino de lo que hacemos Mientras servimos David aprovechó su tiempo Cuidando las ovejas Lo primero que él hizo allí Fue conocer el corazón de Dios Y lo sé porque muchos De sus salmos Fueron escritos Mientras cuidaba las ovejas Por ejemplo El salmo más conocido El salmo 23 Fue inspirado En lo que él hacía Con las ovejas Él las amaba Él daba su vida Por ellas Él las cuidaba Él se aseguraba De que tuviesen comida Él las protegía Él iba delante De ellas Y de repente Él dijo ¡Wow! Así como yo soy Un buen pastor De mis ovejas El Señor es mi pastor Por eso nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Dios no mueva No me va a llevar A un lugar lleno de basura De animales muertos Para descansar No En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Lo primero que él hizo Mientras servía al Señor Era Fue Conocer El corazón de Dios ¿Qué está haciendo usted Mientras sirve? Mientras limpia Los baños de la iglesia Uy aquí Limpiando estos baños Ay de tan cochina Aquí recibió Bienvenido Apúrele Apúrele A ver allá está su asiento ¿Por qué llegó tan tarde? No David conoció El corazón del Señor Pero lo segundo que hizo Fue desarrollar El don de música Dice en 1 Samuel 16, 18 Y esto fue cuando Saúl necesitaba A un músico Para que le ministrara Porque se dieron cuenta Que la alabanza Y la adoración Hacía que los demonios Que lo atormentaban Se fueran de su vida Y entonces alguien Recomendó a David Y dijo lo siguiente Acerca de David Tiene mucho talento Para tocar El arpa ¿Qué está usted haciendo Mientras sirve al Señor? Muchos que hoy me conocen Creen que todo lo mío Se inició A los 29 años Cuando inicié la iglesia Pero no es así A los 9 años Mi tío me regaló Una guitarra Y me amenazó Si usted no aprende A tocar la guitarra Se la quito En un año Por eso en un año Le tocaba la guitarra Después de 4 o 5 años Pasé todo lo que sabía De la guitarra Al piano Desarrollé La habilidad musical Los primeros 10 años Yo dirigía La alabanza En la iglesia Pero que hubiera pasado Si en los años De espera Los años De servicio Los años De silencio No hubiese Desarrollado Ese don Ahora Eso tiene que ver Con lo mío Pero que con respecto A lo suyo Porque En este tiempo De servicio En estos años En donde nadie Lo ve a usted Es cuando usted Tiene que estar Desarrollando La habilidad Financiera Quizás O la capacidad Desarrollando Los dones De liderazgo O la capacidad De hablar De hablar Bien O de producir Televisión O lo que sea ¿Qué estamos Haciendo Mientras esperamos El momento Del Señor Pero lo otro Que hizo David Mientras esperaba Fue O mientras servía Fue convertirse En una persona Atractiva Y lo quiero mostrar En la Biblia Dice 1 Samuel 16 12 Una vez más Cuando lo están Recomendando Para el trabajo Para el Rey De Israel Dice David Era buen mozo Trigueño Y de buena Presencia David era guapo Era Trigueño Es decir Ecuatoriano No era tan feo No era tan feo Como su pastor O como yo Yo no me atrevo A mostrar Mis piernas Porque son Blancas Horribles Pero David Mira Buen mozo Trigueño Y de buena Presencia Y no solo eso Dice El versículo 18 1 Samuel 16 Es valiente Hábil Guerrero Sabe Expresarse Y es de Buena Presencia Entonces David Mientras Esperaba No solo Desarrolló El don De tocar El arpa Sino que También se Convirtió En una persona Atractiva Una persona Que tenía Carisma Una persona Que tenía Personalidad Dice Buena Presencia Un buen Comunicador Un gran Guerrero Pero quiero Detenerme Un poco En la Apariencia Personal ¿Por qué? Porque yo no Creo que hay Gente fea No Hay gente Que no se Ama Hay gente Llena De Chichones O así Decimos En Colombia Gente Llena De Heridas Emocionales Personas Que no Han sido Amadas Personas Que han Oído Lo que Otros Dicen Y eso Les ha Afectado Físicamente Ahora Yo he Visto Gente Fea 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 Que se Casa Con Unas Niñas Lindas 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 Y ¿Saben Por qué? Porque La Fealdad No está Aquí Sino Que está Aquí Ellos Se Creyeron Lindos Como El Que se Casó Con La Hija De Los Pastores Nada Está Guapo La Biblia Dice El Corazón Alegre Hermosea El Rostro Entonces Se Trata De Sanar El Corazón No Hay Gente Fea Hay Gente Que Nadie Les Ha Dicho Que Son Lindos Mi Hija Como Dije Al Comienzo Es Muy Bonita Pero ¿Saben Por qué? Porque Toda La Vida Se Lo Dijimos Tú Eres Linda Tú Eres Bella Y Se Lo Creyó Y Se Va A Casar Con Este Atolondrado Feo Póngase De pie Quiero Que Vean El Futuro Esposo De Miren Esa Belleza Yo Lo Embellecí Con Mis Palabras Ahora Yo Porque Me dicen Ustedes Cómo Sabe Todo Eso David Tenía Sus Chichones Recuerden Que Él Fue El Hijo Olvidado Cuando Samuel Fue A unir Al Próximo Rey De Israel El Papá Trajo A Todos Menos A Quién A David Y por Eso Digo No Tiene Otro Ah Si Si Tenemos Uno Que Ese Es el Feo De La Familia No Tiene Dones Está Cuidando Las Ovejas Tráiganmelo Algunos Estudiosos Dicen Que Es Probable Que David No Era El Hijo De Ay Se me Olvidó El Nombre De Isaí Y Lo Dicen Basado En lo Que En el Salmo 51 Dice En Pecado Me Concibió Mi Madre O sea Más o Menos Como Que La Mamá Tuvo Una Una Aventura Imagínense Se la Pasaba En Buses Y Oyo Esa Canción Pero No Es Bíblico Pero Es Interesante Quizás Por Eso Fue El Hermano Olvidado Recuerden Que Cuando Cuando Él Entonces Él Estaba Lleno De Complejos Pero Mientras Él Servía Al Señor ¿Sabe Que Hizo? Permitió Que El Señor Lo Sanara En Su Secreto Con Dios Y Esto Lo Sé Porque Un Día Cuando Él Se Vio En El Riachuelo Él Dijo Lo Siguiente Este Es El Salmo 139 14 Te Alabo Porque Soy Una Creación Admirable Tus Obras Son Maravillosas Y Esto Lo Sé Muy Bien Y Esto Es Lo Que Yo Hago Todos Los Días Cuando Me Miro En El Espejo Digo Wow Te Alabo Porque Yo Sé Que No Es Verdad Pero Dios Habla Las Cosas Que No Son Como Si Fueran Y Eso Fue Lo Que Hizo David Te Alabo Porque Soy Una Creación Admirable Muchos Feos Aquí Necesitan Poner Este Versículo En El Espejo De Su Baño Mire Treinta Días Proclamando Este Versículo Los Hijos De Los Pastores Y Se Casan Están Demasiado Guapos El Problema Tal Vez Es Que Son Demasiado Lindos Ahora Cuando Ojo con Esto Porque Este Punto Es Tremendo Cuando David Fue Al Palacio A A Tojar El Arpa Para Saúl El Rey Dijo Que Se Quede A Mi Servicio Y Usó La Palabra Servicio Y Un Mensaje Que Le Oí A Danilo Montero Hace Más De Veinte Años El Dijo Lo Siguiente Que Hace El Hombre Más Ungido En Todo Israel Sirviendo Al Rey De Saúl El Rey Y Quiero Que Piensen En Eso Porque Quizás Aquí En Medio De Nosotros Hay Personas Muy Ungidas Pero Están Sirviendo Que Hace La Persona Más Ungida Trayéndole Las Pantuflas Al Rey Y La Respuesta Que Dio Danilo Me Impacto Él Dijo Es Que Para Dios Servir Y Adorar Son La Misma Cosa Porque La Biblia Dice Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirás Ahora A mí Me encanta Leer Las Biografías Desde Que Soy Chiquito Eso Me Inspiraba Porque Yo Decía Si Este Hombre Tan Sencillo Tan Humilde Logró Ser Lo Que Lo Yo También Lo Puedo Lograr Entonces Yo Leía Las Biografías Y eso Me Inspiraba Me Daba La Fe Para Creer Cosas Grandes Y Una De Las Características Que Yo Vi En Todos Los Que Llegaron A Ser Grandes Hombres De Dios Fue Que Todos A Todos Les Tocó Lavar Los Baños Y A mí No Me Tocó Entonces Yo Dije Ay Yo Debo Ser Más Ungido Que Todos Ellos O Creía Eso Hasta Que Fui A Estudiar A Cristo Para Las Naciones En Dallas Texas Como Era Hijo De Misionero No Tenía Mucho Dinero Entonces Me Tocó Pagar La El Estudio Trabajando Esto Fue En El Año 86 Más O Menos Cuando Comenzaron Esta Iglesia Entonces Yo recuerdo Que Durante Un Año Antes De Ir A Estudiar Yo Clamé Señor Dame El Mejor Trabajo En Cristo Para Las Naciones Y Mi Sueño Era Estar En Producción De Televisión Porque Yo Dije Señor Esto Es lo Que Yo Necesito Para La Iglesia Que Tú Has Puesto Aquí En Mi Corazón Yo Necesito Saberte Producción De Cámaras De Producción De Sonido Y Todo Eso Y Clamé Y Dios Me Había Respondido Muchas Oraciones Yo Estaba Seguro Que Me Iba Responder Esta Pero Recuerdo Que Cuando Llegué A A Aplicar El Trabajo Para La Beca Que Era Trabajar Cuatro Horas Todos Los Días Salió Un Colombiano Y Lo Salude Oh Cómo Está Y Le Pregunté Qué Trabajo Le Tocó Me Dijo No Limpiar Baños Yo Este Hombre De Poca Y Luego Yo Voy Y Como Ahí Si Saqué Mi Australiano Y Comencé A Hablar En Inglés Oh How Are You I Want to Be On Camera TV Production Y Me Dieron Ay Qué Pena Me Si No Y Me Dieron Un Papelito Y Le Maintenance Mantenimiento Fui Pregunté A Mi Amigo Colombiano Que Es Eso Digo A Lavar Baños Recuerdo Que Me Tocó Un Auditorio En Donde Cabían Mil Personas Y En Donde Estaban Todos Los Salones De Los Niños Y Me Tocó Dos Baños Y Comienzo Yo A Quejarme Ay A Maldesir Porque No Solo Se Trata De Servir Sino Qué Hacemos Mientras Servimos Y Aunque Ustedes No Lo Crean En El Baño De Los Hombres Yo Creía Que Los Gringos Apuntaban Bien No Saben Apuntar Eso Apuntaban Por Todo Lado Entonces El Primer Letrero Que Escribí Fue Aim Straight Apúnte Bien Me Toca Yo Me Ponía Los Guantes Y Qué Pasó Comencé A Quejarme A Murmurar Comencé A Odiar Todo Pasó Un Mes Y Yo Odiaba A Los Gringos Odiaba A Los Predicadores Odiaba La Alabanza Odiaba Salía De Mi Trabajo Y Ahí Estaba La Bandera Americana Y La Odiaba Y Ahí Si Me Volví Amigo De Colombiano Porque Porque En Las Malas Uno Busca A Otros Para Hablar Negativamente Hasta Que Un Día Recuerdo Que Estábamos En La Cafetería Del Instituto Y Se Sentó Con Nosotros Un Mexicano Y Nosotros Hablando Como Siempre Y El Mexicano Se Paró Y Dijo Ustedes Los Colombianos No Hacen Sino Quejarse Y Se Largó Y Cuando Él Dijo Eso El Espíritu Santo Me Tocó Porque Porque Yo Ya Era Predicador Y Mi Mensaje Favorito Era El Poder De La Alabanza Dar Gracias En Todo Porque Esa 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 Voluntad De Dios No Nos Cansemos De Hacer El Bien Y Era Un Mensaje Espectacular Pero Lavando Entonces Fui Me Postré En El Baño Y Le Pedí Al Señor Perdóname Perdóname Y Cambié La Actitud Y Comencé A Dar Gracias Y Entré Al Baño Y Salpicaba Y Ya No Me Interesaba Estaba Feliz Y De Repente Todo Cambió Todo Cambió Porque Porque Me Di Cuenta Que Aspirando Ese Auditorio Que A Los Gringos Se Les Caían Las Monedas Yo Salía Como Con Ocho Dólares Y No Solo Eso Sino Que En La Tarima En La Plataforma Había Un Piano De Cola Y Todos Los Que Tocamos El Piano El Sueño De Nuestra Vida Es Que Tocar En Un Piano De Cola Y Todos Los Días Yo Tenía 15 Minutos De Receso Y Pude Tocar Durante Seis Meses Ese Piano Ahora Todo Seguía Igual Yo Seguía Limpiando Baños Pero Mi Actitud Cambió Y Eso Es lo Que Tenemos Que Hacer Mientras Servimos Pero En Cuarto Lugar David Fue Un Escudero Dice 1 Samuel 16 21 Cuando David Llegó Quedó Al Servicio De Saúl Quien Le Llegó A Apreciar Mucho Y Lo Hizo Su Escudero Luego Saúl Le Mandó Este Mensaje A Isaí Permite Que David Se Quede A Mi Servicio Pues Me Ha Causado Muy Buena Impresión Tan Pronto David Lo Vio Supo Que Podía Confiar En Él Y Créanme Encontrar Escuderos Es Muy Difícil Y Nosotros Los Pastores Necesitamos Escuderos Que es Un Escudero Un Escudero Es Una Persona Que Nos Da Todo Su Apoyo En La Biblia Encontramos La Historia Del Escudero De 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 Jonatán Jonatán Estaba Al Frente De Un Potrero Grande Y Estaban En Guerra Contra Los Filisteos Y Él Le Dice A Su Escudero Vamos A Travesar Este Este Potrero Para Llegar Al Otro Lado Enfrentar Al Ejército De Nuestro Enemigo Y El Escudero Pensó Eso Es Una Idea Absurda Nos Van A Matar Pero ¿Saben Cual Fue Pensado Hacer Que Cuenta Con Todo Mi Apoyo Eso Es Lo Que Hace Un Escudero Y Yo Me He Dado Cuenta Que Como Pastor A A veces Yo Digo Unas Burradas Les Digo Al Equipo De Trabajo Vamos A Hacer Esto Y Todos Me Miran Como Es Una Locura Pero Luego Me Dicen Cuentas Conmigo Y El Momento En El Cual La Gente Me Dice Eso Me Doy Cuenta De Mi Locura Mis Ojos Son Abiertos Pero Cuando No Tenemos Escuderos Seguimos Tercos Haciendo Lo Que Se Nos Lo Que A Veces Dios Nos Ha Puesto En Nuestro Corazón Hacer Solo Para Probar Si Tenemos Verdaderos Escuderos Un Escudero Es Una Persona Que Cubre Nuestra Espalda Porque A Veces Cuando Predicamos Decimos Burradas O Son Errores Y No Lo Hacemos A Propósito Y La Gente Comienza A Escribir En Las Redes Sociales El Pastor Dijo Y Ta 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 Pero Los Escuderos Dicen Eso No Fue Lo Que Dijo El Pastor O Dicen Si Dijo Eso Eso No Es Lo Lo Otro Que Tenía David Que Conquistó El Corazón De Dios Fue Manos Que Sanan Y lo Quiero Leer 1 Samuel 16 23 Dice Cada Vez Que El Demonio Atormentaba A Saúl David Tomaba Su Arpa Y Tocaba Y La Música Calmaba A Saúl Y Lo Hacía Sentirse Mejor Y El Espíritu Maligno Se Apartaba De Él Que Es Lo Que Veo Aquí Que Cuando David Tocaba Su Canto Profético Traía Sanidad Y Eso Es Lo Que Hace Una Persona Que Conquista El Corazón No Se Trata Simplemente De Tener Músicos Se Trata De Tener Manos Que Sanan A Veces Yo Predigo En Algunos Lugares Y El Pianista Me Acompaña Y Estoy Que Lo Mato Porque Porque Está Endemoniado Pero Hay Otros Que Cuando Tocan El Piano Se Desata La Unción Eso Fue Lo Que Tuvo David Manos Que Sanan Jesús Dijo Pondrán Las Manos Sobre Enfermos Y Sanarán Pero Saben Ustedes Que Nosotros Podemos Sanar Tocando Pero También Con Nuestros Instrumentos La Batería Puede O Enfermar O Puede Romper Cadenas Y Por eso Nosotros Necesitamos Músicos Que Conquisten El Corazón De Dios Que Estén Viviendo En Santidad Porque Un Pecado Hace Que La Alabanza Huele Mal Yo recuerdo Un día Hace Ya Muchos Años Entramos A La Iglesia Con Mi Esposa Cuando Estaba En La Alabanza Y Mi Esposa Que Dios Le Ha dado Un Discernimiento Tremendo Me Dijo Huele Feo Huele A Carne Podrida Yo No Soy Yo No Soy Pero En Ese Momento Recordé Que Cuando Que En El Antiguo Testamento Cuando Se Le Ofrecía Adoración Al Señor Se Le Ofrecía Quemando La Grasa Y Olía Delicioso Pero Cuando Mi Esposa Dijo Eso Pensé Wow El Sacrificio Sobre El Altar Está En Pecado Y Detuve La Alabanza Y Comencé A Llevar A La Iglesia Al Arrepentimiento Al Quebrantamiento Y Volvió La Presencia De Dios A Entrar Y Una Semana Después Supimos Que El Baterista Estaba En Adulterio ¿Por Qué? Porque Dios Habita En Las Alabanzas Pero También En La Santidad Manos Que Sanan Finalmente El Último Punto Y Este Es El Título Más Impresionante Acerca De David Y es El Que David Fue El Siervo Rey David Es El Mejor Cuadro De Jesús Que Encontramos En la Biblia En Filipenses Dice Haya Pues En Ustedes El Mismo Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Siendo Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Algo A Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A Los Hombres Impresionante Mi Sueño Es Tener Gente En Nuestra Iglesia Como David Es decir David En El Palacio Era El Rey Él Era El Gobernador Era Lo Máximo En Toda La Nación Pero En La Iglesia En El Templo David Era El Siervo Del Sacerdote Wow Yo Tengo Ese Privilegio En Nuestra Iglesia Yo He Visto Servidores Que Se Visten Con La Ropa Que Damos Para Los Servidores Pero Yo Sé Que Son Gerentes De Grandes Compañías Que Ganan Millones Y A Vecen Los Maltrata La Gente Y Yo Digo Y Si Supieran Quién Es Es Su Jefe Le Podría Dar Trabajo Yo Tengo Actores Hoy Veníamos En el Carro Hablando De Una Persona Muy Famosa En El Mundo No Se Si Decir El Nombre O No Porque Daño El Testimonio No Lo Voy A Decir Pero Cualquier Otra Iglesia Lo Tendría Ministrando Alabanza Pero Nosotros No Saben Por Qué Porque No Ha Terminado El Proceso Y Parte De Nuestro Proceso Es Que Tienen Que Servir Un Año Y Esta Persona Famos Es El Que Pone Las Letras De Las Canciones En Algunas De Nuestras Reuniones Yo Recuerdo Que Cuando Comenzó A Servir Los Que Estaban Allá En Producción Querían Tomar Foto Y Ponerla En Las Red Social Él Dile No 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 Le Roben La Bendición Pero Él Me Dice Que Esta Etapa Ha Sido De Las Mejores En Su Vida ¿Cuál Es? El Siervo Rey Pero No Solo Eso Es Que Ya Tengo Que Terminar Cuando Recuerdan Que Cuando David Trajo El Arca Del Pacto Se Despojó De Sus Vestiduras De Rey Y Comenzó A Saltar Como Uno Más Y Por Eso Lo Despreció La Esposa Eso Es Un Siervo Rey Una Persona Que Aquí En La Iglesia Alaba Entre Las Doncellas Tristemente Esto No Existe En Muchas Iglesias Porque Muchos No Yo Soy Demasiado Importante Para Saltar Yo Soy Demasiado Importante Para Alzar Las Manos Una Cosa Más Acerca A David Fue Un Hombre Ejemplar Él Cuando Iban A Traer El Arca Al Pacto Él Iba Adelante Dando Ejemplo Muchos Nos Preguntan Cuando Van A Nuestra Iglesia Ustedes Que Hicieron Para Que Esta Sea Una Iglesia Adoradora Desde La Última Silla Hasta La Primera Y Una De Las Cosas Que Hicimos Es De Que Iniciamos La Iglesia Yo Siempre Estoy Al Frente Adorando Desde Que Comienza La Reunión Ahora Son Ocho Reuniones Un Fin De Semana Ya Ya Puedo Cuando Teníamos Seis Yo Lo Hacía Las Seis Reuniones Hasta Que Me Cuenta No Puedo Más Voy Una Los Sábados Y Una Los Domingos Pero Siempre He Estado Dando El Ejemplo Porque Eso Es